Estamos observando la parte ya final de la extracción de este barco, viendo cómo la grúa hace esta tarea final, de este último pedazo de barco. Van a quedar creo solamente 6 barcos, eran 59 en total. 6 barcos van a quedar porque hay causas judiciales y vinculadas a esos barcos y entonces todavía no está autorizada la extracción, pero sabemos que en este año hay compromiso de que se van a poder sacar. Así que bueno, como ustedes ven, una tarea muy meritoria. En la mayoría de los casos se han entregado al hospital Garrahan en función de una normativa que existe en donación para que ellos vendan esa chatarra y el producido, por supuesto, sirva para las tareas de apoyo a la actividad del Garrahan. ¿Qué se va a inaugurar hoy en el Club Albariña? Un cuartel de bomberos. ¿Asistirás allí con la Presidenta hoy? Sí, así es, la Presidenta va a ir. Bueno, es un acto de mucha satisfacción para nosotros porque, bueno, concreta y en muy poco tiempo un fin útil para esos terrenos que ustedes saben que comenzaron ocupados por gente muy humilde, pero presionada, instigada a acometer esa ocupación por una banda que afortunadamente está toda procesada ya, un juez muy ágil, muy rápido, el doctor Rafeca, muy competente y, bueno, una evacuación muy pacífica, como queríamos hacerla y por suerte pudimos hacerla de esa manera. Y, bueno, hoy un fin útil porque está muy cerca la ciudad oculta, es una zona con viviendas de emergencia y, bueno, los bomberos cerca son muy importantes por la capacitación que pueden brindar a la gente para prevenir incendios, para prevenir el uso de braceros en invierno, que generalmente ocasionan también alguna muerte, ¿no?, por el monóxido de carbono. Es decir, una cantidad de cosas que se pueden hacer, los vecinos están contentos, tanto los vecinos de la villa como los vecinos del barrio que está al lado. Bueno, y los bomberos son siempre un personaje bienvenido en todos los barrios por la fantástica tarea que realizan. Gracias. 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 Gracias.